Hazlo por testar vete unos MARTASAS Nos Prendecceğim Son 4, y sal 4 Son 5 cultural el variado lo mencioné. No mas. información de la Accepta de la comeback, y tambiénúmero para la during guerra le hablan. ¿No hace que la regla de la regla? ¿Dale? ¡Vac. ¿Esto es una posición social porque? La nube es una posición digital. La nube es una posición social. Se le permite un aumento de la red. 9 9 9 10 11 12 12 13 14 15 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 16 16 17 15 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 16 15 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 16 15 16 15 16 15 15 125 ¿Vas poquito con 9? Esto agro- 3 Este mismo 9 Este es el número de sonido 2 Es un número de 5 Es un número de 3 Es un número de 3 10 1 y 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 La vida es una amistad, la vida es una amistad. 4. Binares. El número 3. El número 3. dos que Los primeros sonros con COP IA se sigue en las 17 y en las 7 y en las 6 y en las 10 de los 2. Los primeros son los primeros son los primeros, un primer para 50 de los 2. Así es, ya lo he hecho. Vamos a dar un buen segundo paso a la gente que tiene que ser tan distinta. Ahora, ya no vamos a hacer un segundo paso por el paso, ya que no hay que hacer un segundo paso de un segundo paso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Entonces, el número 6 es el número 8 es el número 10, así que el número 8 es 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 el número Ahora, vamos a poner un poco de la mano. Si, vamos a poner un poco de la mano. Entonces, vamos a poner un poco de la mano. Then las instan isnas. Ahora hubiamos a estar sencillado desde solo con el 오빠. Lo suficientemente es el mismo celebratedos por los países donde guardaba el ayer. Ahora vamos a decir que elата es esta. Y luego una opción. Así que otro lado veloque, 5 6 7 Metado Octonibo 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 a base base is 8 Como a Hexa, por ejemplo en el chamber, hexadecimal, nombrado, ya vamos a ver que hexa decimal, hexa, hexa decimal, nombrado, hexa decimal. Hexa, por ejemplo, en el camino, hexa, ketamos el camino, el camino, el camino, la y el camino, lo mismo, el camino, el camino, la y el camino, el camino, el camino, las路an, no, lo que hexa, aquí. Hayas profesores que están en la condición, se escribe al poder de otra crashes, tiempos, y Kofoci ideia, que en el poder de cualquier información, hay que hablar de cada persona y con el poder de cualquier persona. Pero escuché. ¿Y qué es lo que está haciendo? 0, 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, H, 9, 10, por lo que sí que hago es en la adaptación de todo, A, B, C, B, E, 10. B, 1, 2, 4, 5, 6, 7. El projema es un binal. Binary Number System. Binary Number System. Binary Number System, primero que no hay que decir. Binary Number System ya que el botón de la norma de la nuestra llamada, al igual que el computador de la computadora. Ese que si llaman de, al igual que el computador de la computadora. se conocen aquí que el catorco será el primer ubicado el primer junto a su muestra el catorco, el catorco está bastante eliminado el resto te viene a hacer el nivel 1 y le dieron uno tan es MAT. o lo es AF. o lo tenemos que decirle de menos. y me lo tenemos que decirle, vamos. te pazar 200, y te pazar. y, y, la presencia, vamos a compilar el el langura de la holística y si ustedes le llengan a la venta, ponemos un link en el link en el siguiente. Y aquí al link en el link, por lo que ustedes están en el link, y son los que ahora, por lo que ustedes están en la venta, por lo que ustedes participan en el link en el siguiente.